Bueno, el gobierno municipal siempre está atento con todos estos casos de emergencia, sabemos que son emergencia, hoy tenemos una reunión con el sector salud, con la dirección que corresponde para tocar ese tema y vamos a estar también nosotros presentes a coordinar para ver cómo más vamos a trabajar, vamos a ayudar, vamos a estar en alerta a todas estas enfermedades que se están presentando. Como Warren no estamos para que nos manden o nos deriven ningún paciente, no existe esa posibilidad, ¿por qué? Porque somos primer o segundo nivel, que es lo que tenemos actualmente. Entonces ellos ya tienen destinado una área de aislamiento correspondiente para ese tipo de situación.